Hola chicos, esta es parte 3 de contra Paul digo que ya va a ser la final porque mi primo, pues más o menos no se lo ha pasado pero lo hemos intentado a ver ya se lo pasó ahorita yo me tengo que alejar, a ver primero la cocina y ahora no, a a donde, a jugar y ahora en donde es y en ah no, espérate ah ok, ya lo agarró lo agarró ok a ver, ahora tenemos que salir salir por la puerta delantera yo me voy poniendo en la cocina a ver a ver a ver es que Bob pise la cruz roja a ver vamos chicos, por fin mi primo murió, pero hay que hacer, salir ok, salir salir, salir ¿por dónde? ah, creo que por aquí a ver a ver está quemando todo Kane Kane sobreviviste de tu amigo celoso bueno chicos por fin nos pasamos Pou digo Bou hasta la próxima a ver